Música Hola, bienvenidos a mi canal Aquí encontraréis vídeos sobre lo que son mis aficiones Las series, que os comentaré Las series que estoy viendo, que me parecen, si las aconsejo o no PJDs, Do It Yourself, cositas para hacer con las manos Monster High Un jaul Y un poquito así, un patiburrillo de cosas que me gustan y que me apetecería enseñaros Espero que os queréis y que le deis a suscribir ¡Nos vemos!